No, no, pero que tú, tú eres un monstruo, esto es increíble. No, por eso lo tiene mamacita. No, 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 para que tú veas que cuando se quiere se puede, no, no, pero qué precioso hermano mío, se pasó, ey, tú eres un monstruo, qué chulería, mujeres ya ustedes saben, este hombre vive solo, no, 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 mujeres arranquen para acá que este hombre está soltero, no, no, porque eres un monstruo, eso lo voy a enseñar y yo estoy lunazo, pero vieron qué chulería mi hermano, cualquiera crea que el hombre está. Ah, pero tú, tú no vas a hablar de esta cabina, hay detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!